El sol amado, voy a sembrarme en esa tierra bendecida por Dios y la chinita. Voy con un corazón totalmente abierto y dócil. Voy a conocer ese hermoso cuento con toda su pluralidad cultural y así encarnarme para compartir con él su historia, su cultura, su alegría, sus gozos, sus derrotas y sus éxitos. Voy lleno de esperanza, objeando en las palabras del Señor. Yo soy el que manda. Esfuérzate, pues y sé.